La Fiscalía Electoral realizó inspecciones en San Felipe como parte de las diligencias para determinar las irregularidades en el padrón electoral. Conocer el número real de los electores en la circunscripción es parte de las pesquisas de la Fiscalía Electoral, tomando en cuenta que el Censo de Población y Vivienda arrojó 1.258 habitantes, cifra que no es compatible con las 3.900 personas que aparecen en el padrón electoral. La Fiscalía Electoral investiga el hecho desde hace varias semanas donde ha logrado ubicar a más de 400 casos solo en un corregimiento. Hemos encontrado personas que efectivamente residen en el lugar y también hemos encontrado personas que los moradores del edificio donde han declarado ser residentes han manifestado que no lo conocen o simplemente también nos ha tocado encontrar inmuebles abandonados. Además de San Felipe visitaron residencias en el corregimiento de El Chorrillo. Se trata de un caso grande, se han abierto, estamos aproximando a las mil carpetas o expedientes y se están requiriendo, están en excursión, estamos en la calle casi todo el personal operativo de la Fiscalía Electoral verificando las residencias donde dicen residir, que es donde votarían. Hasta el momento van mil carpetas abiertas en curso de personas investigadas por el cambio de residencia desde el 2022. Félix Antonio Chávez, Econius.